El Gallo El mate amargo de siempre Iba a buscar su revancha Un fuego interno le enciende Ardiente sed de venganza Se va a buscar al matrero Y sabe bien donde hallarlo Se ha adentrado en el pueblo Lo encontrará en el estaño Y sin aviso al sotreta El berijero hasta el cabo Grita que nadie se meta Pero nadie le hace caso Le afirman en la cesera Un 32 cañon largo Imágenes en su mente recuerda viejas mentiras Un triste guión que ya advierte el sangriento fin de su vida Gritos lejanos lo aturden y una luz blanca encandila Tras la explosión se despierta en una tierra distinta Un cielo negro se muestra Gediento, dolorosamente Deberrendido en sus cuentas El purgatorio lo espera Con sus miserias acuesta Espera un Dios que no llega Ya no hay santos que lo asistan Ni escucha falsos profetas El familiar lo atormenta Desarrastrado sobre piedras Retumbando en las paletas Los azotes de la fiera Llega el fin del recorrido Y un sin rostro sentencia Que por violento y asesino Lo manda al séptimo círculo Que se ahogue y se incinere En la sangre que ha vertido Sumergido está el cogote en aquel río hirviente Busca depurar su nombre Condenado por dar muerte Pronto ve rostros agrestes Y los conoce de siempre De esos libros que tiene Y supo leer después de este Al lado del Juan Moreira López Jordán y Rivero Y está el malevo Ferreira Peleando con Bairo Leto Cuando a su mente le llega El payador justiciero Recuerda al gran Santos Vega Que se enfrentó al de la Verno Va a reencarnarse en el cuero De otros cantores sureros Quiere emular el ejemplo De aquel gaucho cogudo Provocará el de los cuernos Hasta que despunda el insulto Quiere que venga Vandinga Pa' escolasear un indulto Aunque ya no se persigna Y se ha liberado de los cultos Y con paciencia infinita Esperará el contrapunto Meses más tarde aparece De traje luce su estampa Tiene a Mandinga de frente Pero no le asusta nada Satán el miedo no huele Y va a copar la parada Si pierde usted será siempre Mi esclavo en la Salamanca Mas juro que si me vence Le doy reencarne a su alma El criollo acepta los huertas Con sangre firma la puesta El supay ríe en sujeta Por el gualicho que acepta Está confiado Y le entrega al gaucho Una vieja viguela Coplas sextinas Las reglas le marcan En el calavera Largue primero sus versos Si es que le da la osamenta Si es Mandinga que se plante Pa' las coplas soy mañero Por eso grito en descuadre Que no le huyo al entrevero Y aunque seas del malevaje Yo no sé lo que es el miedo No sabré lo que es el miedo Pero sí la insensatez ¿Cómo pensaste que el diablo Iba a chicarse alguna vez? Mucho menos en mi gancho Donde mi palabra es ley Puede que estés en tu casa Pero yo soy como fierro Porque soy toro en mi cancha Y torezo en rodeo ajeno Con mi viguela por daga Voy a pasarte a deshuello Tú no puedas degollarme Porque hay que hacerlo de frente Si por matar de cobardes Ya estás corriendo hasta suerte Ahora con tu libertad Pagarás por inconsciente Yo no quise ser un maula Pero me cegó el hastío No solo verlo de espalda Me hizo prenderle el cuchillo Era una deuda a mi hermana Porque él mató a mi sobrino No busqué justificarte Ya la cagada está hecha Ahora mejor entregate Sin colmar mi paciencia Que si lográs enrabiarme Quedás correr a la iglesia Porque nombrás a la iglesia Vos no eras tan cajetilla Acaso el nieblo me ordena Poner la otra mejilla Por vengativo debieras Concederme la amnistía Y ahora me salto las reglas Ya no me alcanzan cestinas Pa' refutarle a tu secta Contra la historia y la digna Yo leí tus once verdades Y en la novena es tu regla Dicen hoy eras infante Y ahora salís con esta Me creíste un ignorante Juzgando mi vestimenta Solo el palito pisaste Un gaucho te hizo la guerra Me corresponde el reencarne Por cantarte las cuarenta Y ahora salís con esta